Bueno, como en todo gusto, recibo a mi amigo, el señor Heberbera. ¿Cómo andas, Heberber? ¿Todo bien? Muy bien, contento de estar acá con ustedes. Igualmente, un placer. Hoy vamos a hablar del mundo del color alrededor de las canas. Ahí va. Porque esa es como una tendencia de hace varios años, inclusive durante la pandemia, la tendencia de que muchas mujeres le dejan las canas, ¿no? Sí, yo no sé si fue una tendencia o fue una consecuencia. Yo creo que en realidad primero empezó con la directora de Fondo Monetario Europeo, ¿te acordás que era una flaquita francesa con las canas divinas? Unas canas muy lindas. Y después con todo este asunto de la pandemia y con esto de que la mujer ha recuperado sus derechos, ha luchado por sus derechos, que tiene que ver con la libertad, también ha dicho, no me quiero atar a un color, quiero ser libre, quiero ser como soy. Me deja las canas. Y se dejó las canas. A mí personalmente no me gustan las canas grises. No me gusta el color gris, este color que tengo puesto yo, que queda bien cuando te vestís, en el pelo no me gusta. Y se dejaron las canas. Y después un día, mirando fotos, o alguna en la casa de una hija que tenía una foto, dice, mamá, mira qué bien te quedaba ese color. Y de repente dice, y sí, y eso es como me gusta estar. Acá más que interiormente me quiero sentir libre, no quiero estar más atada a un color, pero realmente me he quedado mejor. Y cuando se conjuga, entonces, esas dos posibilidades. Por un lado, quiero mantener las canas, pero quiero renovarme. Claro. ¿Cómo haces? Un poco, digo, con esta frase que en estos momentos que está viviendo a nivel mundial, digo, vamos a mezclarse lo bélico con la belleza que no tiene nada que ver, pero cuando no puedes con tu enemigo, únete a él y trata de sacarle provecho. Entonces, si no podés con las canas y no te gustan, no trates de matarlas. Unite a ellas y sacá provecho de esas canas. Y te vas a sentir mucho mejor. ¿Cómo es ese diálogo que tenés vos como estilista cuando viene una clienta que, bueno, que quiere renovarse, pero quiere mantener todavía su... Sus canas. Sus canas. Algo que la identifica, que se siente cómoda. Y que no tenga que estar todos los meses diciendo, bueno. Tengo que hacer el color y quiero mantenerlo. Yo siempre te cuento que a mí L'Oreal me hace respaldo de trabajar con un abanico enorme de posibilidades. Y en este caso, trabajamos JCQ. JCQ es una coloración que actúa por enganche, no por oxidación. No tiene oxidante. Por consiguiente, o sea, se prende de la cutícula, no penetra la cutícula y actúa por enganche. Quiere decir que no te ata al crecimiento. Y sobre todo es un tono sobre tono. Da tono arriba del color blanco. Tu color queda exactamente igual. Porque es curioso lo de las canas, que me olvidaba de decirte lo... Que las primeras canas que le aparecen a las mujeres cuando tienen 30 años, ¡Ay! Estoy llena de canas. Tiene cuatro. Dice, no me las saco porque dicen que si me arranco una cana me crecen más. Mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero, ¿por qué no se quiere dejar las canas? Porque las canas son signo de vejez. Entonces, de repente, se empiezan a usar las canas cuando es más grande y algún día dicen, no, no quiero tenerlas más. Y volvemos a nuestra conversación de recién, de decir, voy a usar las canas como aliada, no como enemiga. Voy a buscar algo que me matice esa cana, que me vuelva un poco a dar luz, a dar luminosidad y, en definitiva, a dar una imagen de juventud, que es lo que todos buscamos. ¿No requiere de un cuidado especial, diferente a un cabello con color? No, los cabellos con coloración, todos necesitan lavarse con productos para coloración. L'Oreal tiene distintas líneas para color. Cuando vos priorizás el color, por eso una mujer, de repente, tiene que tener más de un shampoo, uno para cuidar el color, otro para cuidar el cuerpo de cabelludo o la fibra capilar, y no siempre lavarse con el mismo. Pero no requiere un cuidado especial, si siempre un cabello con coloración requiere un cuidado especial. O sin coloración también, ¿no? Tenemos imágenes de una clienta... Una imagen donde dijimos, bueno, tú sos para Yesiclub. Me dice, ¿y eso qué es? Le digo, bueno, vamos a ver lo que es, y ustedes juzguen la diferencia, y si se animan, venga. Bueno, muy bien, ahora vamos a mostrar entonces esas imágenes. Mientras tanto, algún... Ahí estamos justo... Ahí están las imágenes. Bien, contanos entonces... Ahí, ahí tenés la señora con los colores. Cuando llega al salón, ahí le haces el diagnóstico correspondiente. Que tiene un color gris, le hacemos un corte, indudablemente, ¿no? Bien. Para darle un poco más de... De movimiento. Más moderno, más de movimiento, para que aproveche sus rulos. Primero le hacemos el corte. Ajá. Lo rebajamos un poco para darle, ya te digo, ese movimiento que quiere. Ahí lo secamos, aplicamos el Yesiclub. Y ahí tenemos el resultado. O sea, se mantienen, se ve que... Se mantienen, le mantuvimos el mechón de la cana, y mira la diferencia entre uno y otro. Entonces, realmente, o sea... Tiene como más contraste, pero a la vez acompaña. Claro, acompaña. Tiene luz, tiene dorado, tiene su color natural, y no va a estar atada todos los meses a hacerse el color. Y, por lo menos, tiene sus canas, pero ya no son sus canas, son reflejos. Y después, el mantenimiento, entonces, con productos adecuados, ¿no? El mantenimiento con productos adecuados, y cuando eso se vaya con los lavados, se lo vuelve a repetir, porque ya te digo, actúa a nivel de la cutícula, no interviene la cutícula. Muy bien, Géber, un placer, como siempre. Bueno, me adhiero, encantado de estar acá. Me siento muy bien, me tratan muy bien. Cuando quieran. Me saludan muy bien, y vengo dos lunes. Estás en su casa. Gracias. Bueno, nos vemos todos. Hasta la próxima. No, no.